Bueno, sistemas de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Es algo como esto. AX más BI igual a cero y CX más DI igual a cero. Hay dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces vamos a empezar por la forma de resolver lo más simple. ¿Qué tienes que hacer ejercicios? Te lo puedes inventar. Por ejemplo, yo digo que X igual a 3 y Y igual a menos 1. Pues me puedo inventar dos ecuaciones que cumplan esto. Por ejemplo, 2X más Y sería 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y X menos Y sería 3 menos menos 1, 4. Por supuesto, esto no te lo dan. A ti te dan esto. Pero ya sabes lo que te tiene que dar. El primer método, sustitución. Pasos 1. Despejar la incógnita. Que me dé la gana, la que yo quiera, en la ecuación que me dé la gana. Y aquí empiezan los problemas. Es que no sé cuál elegir. Mejora tu autoestima. Prueba. Siempre voy a ir por la más fácil. ¿Cuál es más fácil de despejar? Aquí. ¿Cuál? La X abajo, ¿no? ¿La Y? No. La X. Entonces, de X menos Y igual a 4. Me sale 4 más Y. Sustituir la variable despejada en la otra ecuación. ¿Cómo? ¿Mande? Cojo la otra ecuación, que es 2X más Y igual a 5. Y la que he despejado, que es la X, la sustituyo. Bueno, si X es igual a 4 más Y, puedo escribir 2 por... En vez de poner X, pongo 4 más Y. Momento. De aquí sale 2 por 4, 8, más 2Y, más Y, igual a 5. Ahora, el 8 pasa restando, me queda 2Y más Y, 3Y, igual a 5 menos 8, que es menos 3. Y el 3 pasa dividiendo, menos 3 entre 3, menos 1. Y una vez que tengo esa incógnita, sustituir en el paso 1. Me llevo la Y aquí. X igual a 4 más menos 1, X igual a 3. Y ya está.